Bueno, si no, ¿me puede decir qué es lo que encuentran? Mira, nos reportaron un vehículo también aquí sobre José María Morelos y José Antonio Torres, la más bonita. Al arribo ya el incendio estaba controlado. ¿Qué es lo que le reportan o qué encuentran, mejor dicho? Tenemos que en este caminete que le rociaron combustible en el cofre. Nuevamente se apagó rápido. ¿Hay alguna botella ahí con algún líquido? Sí, estamos indicios, ya está asegurado para que las autoridades hagan cargo del servicio. ¿Hubo testigos de algo resumido? Los vecinos, sí, que vieron dos muchachos en una moto, pero ignoramos eso nosotros. Ok, gracias. 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 Gracias.